Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión en vivo en CCM Noticias. A partir de este momento les contaremos todos los hechos que son los que tienen acá en nuestra ciudad. Los invitamos a que se queden con nosotros, acá están los titulares que desarrollaremos en la presente emisión. Bienvenidos. Habitantes del barrio Real Bellavista siguen inconformes por las obras de la doble calzada. Aseguran que Devimet no ofrece el suficiente dinero por sus predios. ¡Eso es un río a más reales mío! Estudiantes de la institución educativa Román Gómez protestaron por supuestos malos tratos del rector. Por eso la gobernación de Antioquia visitará la municipalidad para evaluar la situación. Comité de Seguimiento Electoral hizo llamado de atención por deficiencias en el servicio. Actualmente ni siquiera hay registrador en propiedad. Hubo alerta por la restauración del bautisterio de la parroquia central. La estructura estaba debilitada por la antigüedad. Este domingo se llevará a cabo la jornada del Día Sin Carro. Marinilla tiene nueva personera. En minutos les contaremos de quién se trata y su proyección en el cargo. Administración Municipal recibió certificaciones técnicas de calidad. Gobernación de Antioquia dio a conocer su balance de gobierno en jornada de rendición de cuentas en Marinilla. Comunidad participó en el Foro por la Paz, la Justicia Social y la Reconciliación Municipal. La ESPA entrega informe de gestión a la comunidad desde el 2012 hasta la fecha. En nuestra sección de Salud, el Neumococo. Entérese de los hechos más importantes de la región en nuestro panorama regional y prográmese con la agenda. Bienvenidos a la información. Habitantes del barrio Real Bellavista siguen inconformes con la propuesta de los precios que está ofreciendo Devimet para la compra de los predios de la doble calzada. Habitantes del barrio Real Bellavista aseguran que el precio del metro cuadrado que Devimet está ofreciendo por sus viviendas no es el adecuado, pues está muy por debajo del real. Devimet por el metro cuadrado nos dice a nosotros según el avalúo que hicieron porque tomaron un barrio totalmente diferente para los avalúos que es el barrio Lavadía, que es en la salida hacia el Peñol. El dato estadístico a ellos nos da que es de 314 mil pesos. Nosotros hicimos un estudio de mercado con los predios que hay de oferta y que se han vendido en el sector y hicimos encontrar más de 12 predios y nos dio un predio de 1.137.000 pesos el metro cuadrado. Aseguran que tampoco se ha contemplado el impacto social que el paso de la doble calzada va a generar en el sector. Algunos aseguran no tener más opciones de empleo. La realidad sería que nos reubiquen o que miren a ver qué van a hacer con nosotros porque igual nosotros vivimos de esto y no podemos salir así así porque queríamos hacer donde esto se fuera, entonces el sustento de nosotros, ¿qué va a hacer de eso? ¿Qué se va a hacer o qué está pensando el municipio para la reubicación de más de 100 empleos que están al borde de la autopista? Directos que ya no se pueden seguir desarrollando porque el plan de ordenamiento territorial no va a permitir que se sigan desarrollando esas actividades. O sea, el impacto social, el impacto ambiental, todos los impactos los que estamos pidiendo es que nos expliquen los señores de VIMED, los señores de la ANI, que nos expliquen directamente el proyecto que van a hacer porque hasta el momento es totalmente desconocido. Por su parte, VIMED aseguró que está actuando bajo la ley. Estamos haciéndolo de acuerdo con unas especificaciones legales y de acuerdo con un contrato. No fijamos los avalúos, no los fija la ANI, no tenemos ningún interés en que sean mayores o menores. Tenemos que ofertar lo que dice una lonja independiente e idónea y esa lonja independiente e idónea y los reglamentos son los que nos dicen cómo se desarrolla a partir de ese momento todo el proceso. El concesionario de la autopista asegura que el desarrollo de las obras se ha socializado en repetidas ocasiones con la comunidad. Por su parte, los habitantes aledaños a las obras afirman que realizarán manifestaciones pacíficas para continuar exigiendo mejores precios por sus propiedades. En la normalidad académica se declararon algunos alumnos de la institución educativa Román Gómez de Marinilla por supuestos malos tratos desde la rectoría hacia algunos estudiantes de la institución. De esta forma, unos 300 alumnos de una institución educativa de Marinilla exigieron la salida del rector, a quienes padres de familia y alumnos denunciaron por malos tratos. Según él, nosotros todos somos unas prostitutas, todos somos aquí unas lesbianas. Él nos respeta, él cree que por solo tener un buen afecto con una compañera somos lesbianas. Además del lenguaje SOES aseguran que en la institución las actividades culturales son escasas, ya que la rectoría no permite este tipo de iniciativas promovidas por los estudiantes. Nosotros lo que estamos haciendo aquí como padres es apoyando y siendo garantes de que no se les maltrate y que realmente este proceso de protesta o este proceso de manifestación tenga el eco que es necesario. Dicen los alumnos que cuando las niñas llegan con algunos accesorios y maquillaje son víctimas de malos tratos. Según el rector de la institución, los estudiantes están en todo su derecho de protestar, pero esperará que la gobernación de Antioquia evalúe la situación. Ya se habló con la jefe de núcleo de la Secretaría de Educación del municipio y se han llegado a algunos acuerdos para establecer un contacto con la Secretaría de Educación Departamental y poderle dar un feliz término a esta situación. Aunque el cese de actividades solo se realizó por un día, aseguran que si la situación no mejora la semana entrante, estarán de nuevo fuera de los salones de clase. El Comité de Seguimiento Electoral de Marinilla hizo un llamado a la registraduría por el mal servicio que se está prestando debido a la falta de personal. Según la Secretaría de Gobierno, son múltiples las quejas de los habitantes por la atención deficiente que realiza la registraduría del municipio. Hay una dificultad a la hora de atender a los usuarios, entonces obviamente ellos vienen a la alcaldía porque no se pueden celular, porque no pueden tramitar su tarjeta de identidad. Y obviamente pues estamos también en un proceso preelectoral y la gente no tiene el horario para inscribir las cédulas. Ante los constantes cierres de las oficinas, se han acercado alterados algunos de los usuarios a la Administración Municipal. La situación se debe a que en el momento no hay un registrador en propiedad y solo hay un auxiliar. Además, los que han nombrado no han aceptado el cargo. Pero además, nosotros hemos pedido fortalecer, porque en este momento sí se tiene un registrador encargado, que es un auxiliar de la registraduría, pero estamos pidiendo que se fortalezca, que no solamente haya un registrador, sino que tenga un auxiliar o varias personas, que cuando el registrador se vaya a capacitación o esté atendiendo reuniones o tenga alguna incapacidad médica, pues puede atender la registraduría municipal en Marinich. Mientras todo esto ocurre, los habitantes del municipio siguen afectados y sin respuestas claras acerca de la problemática. Intentamos obtener declaraciones de la registraduría, pero el funcionario encargado afirmó que no está autorizado para hacerlo. En alerta estuvieron los defensores del patrimonio histórico del municipio. La situación se dio por la restauración del bautisterio de la iglesia central, que se encuentra en estado de avanzado deterioro. Este es el bautisterio ubicado en la parroquia Nuestra Señora La Asunción. CCM Noticias pudo evidenciar el avanzado deterioro que presenta, lo que estaría poniendo en riesgo a los feligreses. Algunas personas se molestaron con la intervención que se le comenzó a realizar, ya que el bautisterio es un monumento histórico. Bueno, porque se es considerado un monumento, sí, y eso es controlado por el Ministerio de Cultura y debe tener un permiso de un restaurador que venga, mire, qué está pasando, qué no está pasando, para saber cuáles son las medidas pertinentes para que la obra no se deteriore y continúe con su estilo. Pero debido al avanzado deterioro de la estructura, el párroco de la iglesia decidió buscar a una persona idónea para reparar los daños y no poner en peligro a la comunidad. Sí, claro, lo que pasa es que como eso fue, nosotros pensamos, fue que se dio un momento a otro. La idea no era hacer lo que se hizo ahora, sino que la idea era hacer un diagnóstico sobre eso. Y cuando empezamos a hacer el diagnóstico, pues vemos que eso estaba lleno de comegen, esas tablas estaban comidas y se fue al suelo de eso de un momento a otro. Conocedores del tema aseguraron que la intervención realizada no requiere de permisos del Ministerio de Cultura, ya que era una intervención de emergencia y para prevenir que se continuara deteriorando. Hay que hacer el mantenimiento respectivo. Se están reparando las paredes internas del espacio que ocupa el bautisterio y se tienen que reparar y sustituir lo que parece el arco del bautisterio, que es en madera. Yo mismo observé, esta madera físicamente podría, sí, si uno se recuesta ahí se le puede caer encima. Vigidas del Patrimonio de la Ciudad hicieron un llamado para que estén alertas ante cualquier intervención que se realice en la arquitectura, que es considerada patrimonio, pues aunque queda poca, hay que conservarla. Este fin de semana regresa la jornada del Día Sin Carro, que se realiza el último domingo de cada mes. La medida va tomando cada vez más fuerza por los habitantes de la municipalidad. Así permanece el parque principal de la ciudad el último domingo de cada mes, donde se restringe la entrada de vehículos para dar paso al esparcimiento y sana recreación de los pobladores. En este periodo administrativo y básicamente en este año 2015 se quiso articular una actividad buscando descontaminar el parque, donde podamos tener un parque principal sin carros, sin actividades que perjudiquen el entorno natural, buscando que haya un espacio de tranquilidad, de descanso, de un mejoramiento en la calidad del espacio público, por lo menos un día en la semana, en el mes. La medida ha sido acogida por la comunidad, ya que pueden disfrutar de diversas actividades y del espacio público. Súper bacano, no contaminaríamos el medio ambiente, que es lo importante, y no, me parece muy bien. Más silencioso y mejor ovalado no hubiera carro en este planeta. No tenemos carro ni un interés. Bueno, que siquiera un día en la vida está el parque despejadito por ahí sin carros, para uno estar ahí pues tranquilo con los niños y bueno, para compartir ahí con la familia. No debería ser todo el año, que el parque automotor saliera del parque, sería muy bueno. Día sin carro, pues sería bueno, pues sería como algo pues que descomestiona un poquito más la vida. El día sin carro está acompañado por otra actividad denominada feria agroecológica, donde también se comercializan productos agrícolas libres de químicos. Las actividades del día sin carro potenciemos, y como se ha venido haciendo, potenciando más la agroferia, cuando en un principio teníamos seis unidades productivas, en este momento estamos alrededor de 40 unidades productivas participando en este evento de la agroferia. El día sin carro y la agroferia se dieron por acuerdo municipal y se ha convertido en un día de tranquilidad y descanso para los habitantes de la ciudad. Todos los domingos de cada mes, algunas corporaciones y movimientos ciudadanos realizan diversas actividades deportivas y recreativas. La administración municipal reanuda con normalidad el servicio a la comunidad de la personería. Tras el inicio de actividades de la nueva funcionaria. Gracias al concurso de méritos que tuvo varios pasos y tuvo una larga duración, ya ejerce en su despacho la doctora Olga Patricia Giraldo Castaño, abogada de la Universidad Católica de Oriente, egresada de maestría de Derecho Procesal y especialista en Derechos Humanos. Trabajó en la administración municipal en años anteriores, el seguro social y en la aeronáutica civil. De todos modos, yo a la comunidad de Marinilla ya le prestaba el servicio, yo trabajé en la alcaldía de Marinilla, en el área del consejo municipal, del 92 al 2000. Yo ya conozco mucho el municipio, sin embargo hay cosas nuevas, anteriormente no teníamos los desplazados, no teníamos las víctimas, ni el plan de víctimas que ahora es un plan del gobierno nacional. La funcionaria afirma que trabajará fuertemente por velar que los derechos de los ciudadanos marinillos sean respetados y también acoer a quienes requieran de los servicios. Porque la personería atiende concretamente la población más vulnerable, las víctimas, los desplazados, las tutelas en lo relacionado con los derechos violados, tales como derechos de salud, vida, honra. Asegura que trabajar por las poblaciones protegidas será prioridad en la ejecución de su cargo y que desea aportar al desarrollo de la municipalidad. Se recuerda a todos los usuarios del municipio de Marinilla que los servicios que presta la personería municipal son totalmente gratuitos y especialmente para la población más vulnerable. En lo poco que lleva ejerciendo su cargo, atiende un promedio de 60 personas al día. Vamos a otra pausa de mensajes comerciales. Y en instante regresamos con ustedes. En CCM Televisión ofrecemos el mejor servicio a nuestros usuarios porque ustedes son nuestra razón de ser. CCM Televisión, para ver lo que somos. Me dejaste solito y amurado. ¡Ay, perriondo! ¡Olé, soy Tertulio! Y vea, me vine con mi guachafita pa' acá, pa' Marillilla. ¡Ay, pues madre! Y pa' el canal CCM Televisión, pa' ver lo que somos. Con invitados de lo más especiales, si ustedes vieran. Todos los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 8 de la noche por el canal CCM Televisión. Pa' pasar bueno y pa' sanguear con yo. ¡Ay, que perriondera! ¿Por qué crees que he vuelto a chirretear? Peces ornamentales criados en Colombia deleitan a consumidores en Asia. Álvaro Marlés y Carlos Ramírez conquistaron los mercados de China y Singapur con peces considerados sagrados. Su empresa es la única en el país con permiso de cultivo y comercialización de arawana. ¡Atrévete a competir! Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Tienes problemas con el licor. Alcohólicos Anónimos le brinda una solución. Grupo Marinilla de Alcohólicos Anónimos. Horario de reuniones, lunes a sábado, de 7 a 8 de la noche. Domingos, de 2 a 3 en la tarde. Estamos ubicados en el Parque Carolina, calle Peatonal, frente a la Escuela Jorge Ramón de Posada. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortalezas y esperanzas para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Las ciudades y los pueblos necesitan del apoyo del campo para un mejor desarrollo rural. Apoyémoslo. Día de campo, para que descuente lo que son los campesinos. No se lo pierdan. Miércoles, 4 y 30. Viernes, 6 y 30. Y domingo, 3 y 30. Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me traten mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por fin no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. Para escribir una nueva historia, si en tu casa son violentos contigo, llama a la línea gratuita nacional 018000 91 8080. Por las buenas sí aprendo. Y CBF, todos por un nuevo país. Esta semana la Administración Municipal recibió la certificación de calidad de las normas ISO 9001-2008 y NTSGP 1000-2009. El sello de calidad garantiza que la Administración Municipal está haciendo sus procesos y procedimientos con estándares de calidad y la coloca a nivel internacional como referente de una entidad seria que se desmera por prestar unos servicios eficientes, lo que beneficia a toda la ciudadanía. El trabajo en equipo y el compromiso de todos logra precisamente fortalecer todo lo que tiene que ver con una estructura que se fundamenta precisamente en la documentación de todos los procesos, los procedimientos, la estandarización y la parametrización de un ejercicio que desde la actividad pública establece unos rangos de calidad de mejoramiento continuo. Nuestro único propósito y la principal función es precisamente llegar con una mejor prestación del servicio a la comunidad, a todos y cada uno de nuestros usuarios, los ciudadanos y ciudadanas de Marinilla y se logra precisamente estableciendo un ejercicio de acompañamiento, un compromiso real y sobre todo entendiendo qué significa estar en términos modernos, con todo un proceso sistematizado, muy bien documentado y que la administración municipal cada vez más pueda cualificarse y pueda entender que debe estar a la altura con los cánones y los parámetros establecidos en la normatividad vigente precisamente de cara a la prestación de un servicio con calidad y con oportunidad. La Gobernación de Antioquia dio a conocer su gestión departamental en la rendición de cuentas realizada en Marinilla. En una jornada informativa se dio la rendición de cuentas de gestión en el periodo de gobierno de Sergio Bajardo y sus grupos administrativos en la zona de Marinilla y el Oriente Antioqueño. Para nosotros es muy importante que en Antioquia no se pierda un peso, entonces eso significa muchos ojos pocas manos, para nosotros es una alegría hacer rendición de cuentas para contarle a la sociedad cómo estamos orgullosos de todos los avances que tenemos en este departamento con las metas del plan de desarrollo, pero también con las inversiones y cómo hemos sido cuidadosos de peso a peso en la inversión, tanto física como social. En esta jornada participaron decenas de personas en una sesión de cuatro horas donde pudieron hacer sus preguntas y diferentes planteamientos acerca de la inversión de recursos en la ciudad. La funcionaria destaca los avances de Marinilla en materia de inversión educativa. La primera estación, digamos, para superar las problemáticas del departamento tiene que ver la primera estación en la educación, entonces para nosotros como es la educación, el proyecto, de los proyectos importantes que tenemos como departamento de Antioquia en Marinilla es el parque educativo, es un parque educativo que se está construyendo en este momento y que cuando se termine al final de diciembre pues vamos a estar muy orgullosos porque tiene todo el potencial de ser un parque con unas características digamos únicas. Uno de los aspectos más relevantes es que en Marinilla las corporaciones y grupos públicos se hacen acreedores de los diferentes concursos de concertación. Nosotros nos presentamos al concurso de iniciativas comunitarias en la versión del año 2015 y resultamos ganadores de este estímulo de la gobernación. Allí presentamos un proceso que se llama los semilleros barriales en los cuales los niños y jóvenes de los barrios de cinco barrios de Marinilla realizan procesos de investigación y proponen soluciones para los barrios. Estas alternativas han contribuido al crecimiento educativo y cultural en Marinilla que según la funcionaria de la gobernación en nuestra ciudad no se pierde un peso. Cerca de 200 personas participaron del foro por la paz, la justicia social y la reconciliación. En el evento se tuvieron cuatro temas centrales el papel de las mujeres en el Consejo Nacional de Paz, los avances en los diálogos de La Habana, la reconciliación y la justicia transicional. Los ponentes fueron especialistas idóneos en los temas y se basaron en dos componentes. Una primera es que la paz tiene que pasar por los territorios y la ciudadanía tiene que estar enterada de eso y abrir todas las compuertas. Y la segunda en particular que me conviene a mí que vine en ese sentido y es estimular el proceso de participación de las mujeres en nuestros escenarios. Se destaca que la comunidad debe estar atenta a cada movimiento que tenga que ver con la inclusión y la justicia social. Es muy importante porque si la guerra nos ha tocado a todos todos debemos participar en la construcción de una paz posible. No quiere decir que hoy esté la paz ni porque se decrete ni porque se crea sino porque tenemos entre todos que construirla. El analista del proceso de paz de La Habana Freddy Ordóñez dio a conocer un balance de cómo va este proceso y cómo afecta a la sociedad. Creo que el trabajo desarrollado por las partes en la mesa a la fecha de hoy ha sido exitoso, ha implicado acuerdos parciales bastante completos si se quiere en tres puntos el tema de política de desarrollo integral, participación política y el tema de solución a los problemas de las drogas ilícitas. De otra parte en los otros puntos especialmente en lo que tiene que ver con víctimas acuerdos que son también significativos y que presentan avances. Además afirma que se debe continuar con la lucha del desminado humanitario que beneficiaría a toda la población campesina del país y que entre las partes deben aportar a la construcción de una verdadera paz. La participación de la comunidad aporta el fortalecimiento a estos procesos. ha sido bastante llamativo la gran participación que ha tenido la comunidad de Marinilla la gran acogida que ha tenido el evento y especialmente destacar la participación de jóvenes. Todo esto crea una cultura de conciencia y de información para quienes desde sus casas sueñan con un país donde se respire y se diera la paz. Dos bandas de marcha del municipio de Marinilla participaron en el concurso nacional de bandas realizado en Mariquita Departamento del Tolima. Ambas compitieron en la modalidad tradicional marcial en un cuadro siete bandas en competencia ocupando la banda Alianza el primer lugar y Ciudad Esparta el tercero. Además se destaca la batalla de Bastones Mayores donde Camila Galeano de Ciudad Esparta ocupó el segundo lugar de toda la competencia. Esto demuestra la evolución y el avance significativo de este tipo de agrupaciones de la municipalidad que regresan a los escenarios nacionales dejando resultados altamente positivos. En otras noticias la ESPA entrega informe de gestión desde el año 2012 hasta la fecha en 13 de los principales logros de esta entidad. La empresa de servicios públicos y aseo ESPA ha venido trabajando responsablemente en este periodo de gobierno. El balance de la ESPA en este cuatrereño pienso que es bastante positivo. Logramos la reposición de redes cerca de 10 kilómetros de cambio de redes del sistema de acueducto y alcantarillado. De igual manera generamos optimización en los sistemas de la planta de tratamiento de aguas residuales y una optimización de la planta de tratamiento de agua potable. Garantizamos los tres indicadores fundamentales en la prestación de servicio calidad, continuidad y cobertura. La empresa recibió un promedio de 0% de riesgo lo que quiere decir la calidad total del agua potable con una continuidad de más de 23 horas diarias de servicio a la comunidad. Cada año la empresa hace revisión de cuentas a través de la Contraloría General de Antioquia, la cual viene a nuestra empresa y hace una evaluación de todo nuestro proceso en el último año. Para este año obtuvimos 98.9% de calificación en gestión administrativa y de igual manera 100% de gestión financiera. Con esto respaldamos nuestro proceso, con esto garantizamos que los recursos quedan bien invertidos y que lo estamos haciendo de una manera correcta a nivel general del sistema. Además, viene trabajando para ratificar su certificación ISO 9001 versión 2008 y NTSGP 1000 versión 2009 en los procedimientos de acueducto, aseo y alcantarillado. También, en la lucha por la certificación de la norma ambiental ISO 14001. En las instalaciones del Hospital San Juan de Dios de Marinilla se realizó el pasado 26 de agosto el Festival de la Salud por el Adulto Mayor. Centenares de adultos mayores y comunidad en general disfrutaron de diversas actividades formativas para reducir riesgos y consultas médicas en una gran jornada educativa. La actividad está dividida por cuatro unidades que son la unidad asistencial, la unidad productiva, la unidad educativa y la unidad de esparcimiento. Cada una, digamos que tiene unas actividades puntuales por donde todos los asistentes y los usuarios estuvieron y hicieron el recorrido. Como era de esperarse, fue masiva la participación de los adultos mayores quienes aparte de las actividades de salud también tuvieron tiempo para bailar y divertirse gracias a la presencia de la banda de música de Inco Omar. También se tuvieron charlas de motivación. La idea era pues como generar o incentivar al adulto mayor a que no dejara pues como de tener unos sueños o unas metas que porque tiene una edad muy avanzada. En la actividad los adultos mayores expresaron la satisfacción de ser tenidos en cuenta en el área de la salud. Excelente, espectacular, muy organizado, muy bonita. Fue con mucho apoyo tanto los médicos, las entidades, el hospital pues maravilloso y nos dieron muy buena atención a todos los adultos mayores. Los años llegados hemos estado muy bien en el ambiente de ojos para la presión. Todo el evento está muy espectacular. Saca un nuevo provecho de todo esto porque uno sinceramente aprende muchas cosas sobre la salud que es lo más importante. Se espera que las charlas, el acompañamiento y las ayudas sirvan a los adultos mayores para mejorar su calidad de vida. Es momento de hacer una pausa para Comercial. Pero continúen con nosotros ya venimos con más información de Interés para Usted. Amigos y amigas de Marinilla y del Oriente Antioqueño, un saludo muy cordial. Soy el padre Aicardo del canal Cristo Visión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Y los invito cordialmente a todos ustedes al gran concierto que vamos a hacer de oración y alabanza en Marinilla en el Colegio Industrial a favor del proyecto parroquial Juan Pablo II. Será este próximo 3 de septiembre. Escuche bien, 3 de septiembre a las 6 de la tarde. Allí nos encontramos en el Colegio Industrial de Marinilla. Los esperamos. Cuidamos el elemento vital, no digamos bienestar, protección del medio ambiente, el objetivo ideal. Queremos a Marinilla como nuestro bello hogar, el aseo y la salud es responsabilidad social. Empresa de Servicios Públicos de Marinilla ESPA Hacemos parte de ti. Servicio, integridad, perseverancia, compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad Marinilla. CCM Televisión para ver lo que somos. Mariachi Aires de México desde el oriente para el oriente con las mejores sernatas para toda ocasión. Quinces, aniversarios, bodas, bienvenidas, despedidas, reconciliaciones y toda clase de eventos empresariales y privados. Recepaciones 311-625-1325 320-631-7807 548-7527 Mariachi Aires de México el mejor del oriente quechuequeño. La primera quinoa 100% instantánea en el mundo es colombiana. Luis Felipe Abella transforma la quinoa y la exporta a los cinco continentes. Su empresa puede cambiar el mundo. Atrévete a competir. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Cuenta cada peso, cuenta, cuenta cada peso, cuenta, cuenta cada peso, cuenta, cuenta cada día. Si prestamos piensas pedir, mira bien cómo lo vas a invertir, a tiempo lo debes pagar y sin dejarte atrasar. Estrategia educativa del Departamento para la Prosperidad Social y la Banca de las Oportunidades. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. El neumococo afecta en gran proporción a los niños. Conozca sus causas y efectos acá en nuestra sección de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, tres de cada cuatro niños mueren por enfermedades prevenibles. Ocurren debido a una infección por neumococo, que es un tipo de bacteria que se disemina a través del contacto con personas que están infectadas o con personas que no están enfermas, pero que portan la bacteria en la parte posterior de su nariz. Las infecciones más comunes que puede causar el neumococo son la otitis, o sea, la inflamación de los oídos, la sinusitis, o sea, aquí hay unos espacios que son vacíos que tienen aire, puede entrar ahí y ocasionar ya algo que llama sinusitis, que es un moco muy abundante y es como verde y que huele maluco. Esta bacteria es la principal causante de la neumonía y puede causar bacterias en la sangre o inflamar las membranas que recubren el cerebro. Tenga en cuenta las recomendaciones para poder prevenir. Lo más importante y les tiene que quedar muy claro es la vacunación. La vacunación es muy, muy importante. Antes de... Entonces, les tengo que decir primero cuáles son los grupos de riesgo, ¿sí? ¿Quiénes tienen más riesgo de desarrollar una infección grave por neumococo? Entonces, principalmente son las edades extremos de la vida, los menores de 5 años, sobre todo los menores de 2 años y los mayores de 55 años, sobre todo los mayores de 65 años. Esos son los que están tienen más riesgo a tener neumococo. Es por eso que las personas entre estas edades deben estar vacunados para evitar la enfermedad. Cuando esta es detectada, se debe tratar con antibióticos. Siempre es bueno que ustedes mismos vayan y consulten donde el médico que él sea que los evalúe porque no es la única bacteria y podría no ser una infección bacteriana, pues eso lo determina el médico. Ya él mismo le receta el medicamento, el antibiótico y le dice por cuánto tiempo lo deben tomar. Recuerde que la automedicación no es recomendable. Lo mejor es acudir al médico ante cualquier síntoma que presente. Durante la semana varios hechos fueron noticias en los municipios del oriente de Antioquia. Aquí está nuestro panorama regional. Gracias a mioriente.com Después de siete años que hombres del Batallón de Desminado Humanitario Pides arribaron al municipio de San Francisco para trabajar en la erradicación de minas antipersonal y artefactos explosivos, este municipio del oriente antioqueño ha sido declarado libre de sospecha de minas y artefactos explosivos. Desde noviembre del año pasado esta tarea estaba cumplida. Pronto será adjudicado el proyecto de pavimentación de la vía Granada-San Carlos. Hace algunos días, en el auditorio principal del INVIAS, se cumplió el cierre para la recepción de propuestas dentro del proceso correspondiente al mejoramiento y pavimentación, gestión predial, ambiental y social de este corredor vial. Después de esto, se inició la etapa de evaluación de las propuestas para dar paso a la audiencia de adjudicación que se llevará a cabo el 17 de septiembre. Tropas de la 4ª Brigada del Ejército Nacional lograron la ubicación y posterior destrucción de un cristalizadero dedicado a la producción de pasta de base de coca, presuntamente perteneciente a la organización de los chatas, localizado en el límite Elis, San Rafael, en el Oriente Antioqueño. Tenía capacidad de producir aproximadamente dos toneladas del alucinógeno semanalmente, equivalente a 9.500 millones de pesos cada mes. Los empresarios del sector exportador y comercializador del país, y más específicamente del Oriente Antioqueño, ya empiezan a sentirse satisfechos con los beneficios que para ellos significa la revaluación del dólar frente al peso colombiano. Aunque durante varios años, sectores como el floricultor se vieron afectados con la devaluación del dólar en Colombia, hoy, cuando el promedio del valor del dólar en el país supera los 3.200, el panorama es otro. Momento de programarnos con todas las actividades artísticas y culturales que tiene nuestro municipio en este fin de semana. Esta es la Agenda CCM Noticias. Sábado 29 de Agosto Reflejos de Agua en la Corporación Acordes desde las 7.45 de la noche Chino en Vivo en el Libro Bar El Hacedor desde las 9 de la noche con entrada gratuita Obra de Teatro Terapia en la Corporación Acordes desde las 8.00 pm Valor mayores 8.000 pesos Menores 4.000 Noche de Metal en el Barça Cristía desde las 8 de la noche Oswari y Arimelec de Marinilla Blood of Wight de Santuario y Anger de Granada Valor 8.000 pesos Incluye cerveza Domingo 30 de Agosto Foro con candidatos a la Alcaldía por parte de la Asociación de Artistas de Marinilla para hablar acerca de los planes de gobierno en los temas de arte y cultura a partir de las 1.30 de la tarde en el Teatro Municipal Simona Duque Feria de la Productividad y Día sin Carro en el Parque Principal de 8.00 a 5.00 pm Andrea, ¿preparado usted para agendarse entonces este fin de semana con toda la agenda? Claro que sí la idea es pasar acá en el municipio y aprovechar todos los espacios culturales que ofrece la ciudad Así es llegamos entonces al final de nuestra emisión El próximo viernes a las 7.30 de la noche tenemos una cita Recuerde que usted nos puede ver a través de nuestra red social de Facebook o también los sábados y los domingos en nuestra repetición a la 1 de la tarde Somos SM Televisión Para ver lo que somos Que tengan una excelente semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!